si, si que estuve aquí y esto de aquí no te muevas los birdos, vale es un poco raro porque esto forma parte de esto o sea, desde aquí puedes llegar a la red de cuevas pero no puedes llegar al nivel 1, sino que tienes que ir andando y desde aquí también tienes que ir andando al nivel 1 pero en cambio desde aquí puedes acceder al nivel 2 ¿qué es esto? la chichera no es mal y de la especie de exóticos para mi solo se salvan los guantes y las pistolas si vas a Skull bueno, combinación con guantes y escudo y hay que probar bueno de hecho ya prácticamente no da tiempo probar nada van a cambiarlo todo y carga las texturas a Cachos o es cosa mía carga las texturas a Cachos le falta bueno, no es un tema de optimización es un tema de caché pero le falta, le falta es un problema reconocido no es posible 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no puedo, coño! ¡Ay, hambre! ¡Ahora va a costar que pueda ponerme una coraza nueva! La que tengo es nueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre salen cosas extrañas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Esto es todo Chaco Esto que hay aquí Esta es bufa Te he matado Está cayendo equipo Mejor que el que llevo Pero para otras clases Un complot Chaco No, espera Ya no me voy a guardar Esto aquí La madre del cordero Ah, que no era este El Tochaco No era este Es este de allí Joder Fijaos con los murciélagos No puedo darles a los pequeños Sigue el mismo problema Tengo el mismo problema con los pequeños No puedo cargarme los a distancia Si no me los puedo cargar a distancia Que cojones Que no caen No puedo contra ellos No puedo con ellos Si no puedo con ellos No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Yo me imagino que lo suyo Será ir a primera por los grandes Pues si era por los pequeños Uno por el No creo que haya otra forma de hacerlo El marzo no me deja mover O sea que vamos de cojón de mico No voy a poder hacer nada No voy a poder hacer nada Nada de nada Y si que el problema De los murciélagos No voy a poder salir Y para qué Yo que pensaba que lo habían solucionado Y no No lo han solucionado Por Araelu Bienvenido amigo O amiga Gracias por seguirme Pequeñito largo También Como Path of Exile Gracias por ver el video Como odio estos Que no hay manera de bajarlos Mientras están Atacando Algunos si que caen Cuando les das Pero otros no Cada haga 5 9-19-5-8 físico Ahora si Y la pistola Esa De nivel 9 Lo saca Y parece bastante mejor Que la que tengo De segunda Bueno ¿Vale? ¡Oh, cofrecito! He pasado por aquí antes y no me he dado ni cuenta ¡Fuerza que no me sirve! Por supuesto ¡Cero! Todos estos de... ¿Valen por detrás también? ¡Ahí no hay espacio! ¡Ahí no hay espacio! No sé si brilla porque es decorativo o por algo No parece que sí ¡Aquí no hay espacio! y estos papos hechicero también, como no vale, vamos a probar eso vamos a ver tiene el minimapa me está marcando que hay dos tochacos vale, estos murciélagos reaccionan bien vale, reaccionan al cuerpo a cuerpo o sea, que bien pero no reaccionan al ataque a distancia así que sigue el mismo problema, por lo que veo es como no hay manera de cogerlo y el tío va disparando así que la única forma que tengo que hacer tengo para eliminarlos es esta ahora esperar a que se recargue la skill y repetir esto es super raro la habilidad que tengo la habilidad especial que tengo oh, que me congelan chabronis que es tu, 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 que se ve eh lan pero vámonos Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Me funde, me funde, me funde O lo fundo yo Uff Joder Decía que es muy curioso porque la habilidad que tengo Equipada es de arco Y cuando hago la habilidad Especial teniendo equipada la pistola Que por cierto está chulo Aparece también la habilidad de arco Es un poquito extraño No problema Bienvenido Este casco Que se carga la pez Vale Como no Para cuerpo a cuerpo Lo es para hechicero El primer anillo Que me cae Me va Me lo voy a poner Porque es mejor que tengo Que lo de pica Que triste Cuatro amarillos y la mitad No son de mi clase Pesado Es de pica Curioso porque aquí no equipas los guantes de dos en dos O si equipas de uno en uno Este Cuánta gente hay aquí ¿No? Otra vez el mismo problema con los murciélagos Mira Gran espada Que me imagino Que os de dos manos Gran espada Exactamente No la puedo utilizar Bueno No problema Uuuh Uuuuh 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 Uh Uuuuh Uuuh Uuuuh Uuuuh menos mal que estos azules tochos no tienen el final que tienen otro si no me hubiese infundido me da un gordaco creo que ya está no está ok no 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 este tiene el fallo no 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 no, ahora uy cuantos quiero esto donde me lleva a ver si puedo hacer toda la galería entonces bajaré por ahí es lo que me está pidiendo aquí al fondo hay otro chaco no, corrijo dos chacos pinte rosa profunda ah si, yo se que siempre es ciente en este tipo de cosas puedes pintarte tus cosas de color azul, voy a soltar lo blanco para que pueda equipar más cosas es una plaga es misilo en todos los juegos la capacidad de inventario bueno, depende del piso pardo casi todo mato, no me sirve mmm a ver, el chaco ese no, son dos jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿cuando eso? oh tenemos Esto es vacío. Es que ponemos como aquí de momento no he encontrado ningún punto de control. Un punto de viaje no puedo ir a vender y regresar. No puedo, no puedo. No puedo. Es que el problema es que por mucha vida que tenga, si no subo a escudo, escudo, mierda. Esto de agua. Regación de mí. Agilidad. Esto robo de vida hay aquí. Oh, Ranger. Esto es otra historia. Esto ya va pintando de otro color. Vale. ¿Dónde está? No pasa. No pasa. No pasa nada. Otro cofre adenado. No puedo manejarlo ahora mismo. Es demasiado grande. No sé si me estoy imaginando que me dijeron que cuando hacías un viaje para vender, te dejaba en el mismo sitio cuando regresabas o me lo estoy imaginando, no lo recuerdo. Se dijeron que vuelves al mismo punto, lo recuerdo, entonces no son imaginaciones. ¿Qué tal? Taddy ahí te deja. Tu patrón es apreciado. Taddy aquí. Taddy ahí. Taddy ahí. Taddy ahí. Vale. Y esto. Lo que emprie. De poder. Ah, que se tiene que desbloquear. Tengo, ¿no? Tengo 5.000 y pico. Ah, eso está bien. Inventario grande. Que no falte de nada. Quisiera desbloquear el segundo. ¡20.000! ¡La madre del cordero! Estamos... Estamos absolutamente crazy. El primero 100 oros. Y tengo 5.000... Tenía 5.300 y pico. Bueno. Y el segundo ya cuesta 20.000 de oro. ¿Y el tercero? Ah, vale. Juego de juego campeón de Stormfall. Que son las... Las... Las fallas o algo así. Parece. Equivalente a las fallas. Vale. Y ahora con esto yo debería poder volver sin ningún problema mismo. Pues sí. Muy bien. Ficar. Muy bien, muy bien. Fantástico. Nada más por lo que veo es gratis. Ir y volver de la ciudad. Bien. Muy bien, muy bien. Buenas, padre. Bienvenido. Ah, otra vez. Qué flecita. Un pequeño fallo, me me... Hombre, me pute a cierto modo. Es estar en el que no tendrás que existiría. Es extraña que después de un parche de casi 2 GIGAS. Que es el último que he descargado. No hayan solucionado esto. Porque esto está al principio del juego. ¿Dónde estoy ahora mismo? ¿Halo Infinity va a tener tres campañas? No, ni idea Ni idea, ni idea No lo sabía, no La verdad es que no ¿Tres campañas qué significa? ¿Tres personajes distintos? ¿Tres protagonistas diferentes? Está muy bien Bien, completito entonces El Infinity es el que sale con la nueva consola ¿No? Pues me estoy confundiendo Es el que sale a la vez que la consola nueva ¿O no? Otra vez Eh, sí, sale con la consola Sí, de diviso en dos hasta el uno de marzo Free to play Está Está bien pensado Eso está, está bien pensado Nos está valiendo esta mañana Y digo, si hubiesen puesto Si hubiesen puesto el juego gratis Durante estos días Y a la vez el juego a tres euros O tres dólares O tres dólares O que es un triunfado como la Pepsi En el momento que se tiran los servidores Para meter la actualización Se corta todo Y si quieres pasa por todo Creo Ah, filetero Aumenta el número de proyectil Coste de furia Más 80 Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo meterlo? Yo supongo que el stack total no tendré 80 todavía Esta es la habilidad que me equipe por hacer el tonto No me sirve No puedo utilizarla y estar aquí Vale Vale Montamiento de otoño 2020 Tamaño estándar del juego sería 60 GB Tamaño estándar del juego Tamaño estándar del juego 120 sin comprimir Vale Las campañas separadas Masterchef, Loki y Jerome Dos modos multijugados separados Así que un movimiento de forja Y método de instalación modular Bueno, está muy bien No tiene buena pinta No tiene buena pinta la máquina Tiene muy buena pinta Están poniendo las pilas Me da la sensación Está muy bien Por acaso es como va a responder la máquina sobre el papel Con los juegos Pero a priori parece que Soltando información así cuenta gotas En pequeñas ráfagas Mientras otros pues Anuncian a un loco y se paran tras mes Me parece que voy a bajar Es la madre Lo que voy a hacer Va a ser retroceder Para llegar a la Especie de cosica Especie de Sótano No me he metido antes Estaba aquí ¿Qué cojones es esto? Y ni siquiera me está señalando lo que es Son los únicos datos que se pueden trasladar en el texto post Garantido en que hay dos etapas jugables Un por dos La campaña jefa maestra no cerraría la historia Y claro No se acaba el chollo Técnico también se acuerda el tema audio De colección ayuda a tres cuatro Otras industrias Para que pueda ser un motor de audio Y requerir a la preferencia de armas Vehículos a más Que lo visual se verá cercano El último trailer presentado en el E3 Bueno Es más discutible Pero bueno Bueno que pinta bien la cosa Están apareciendo Tres puntos amarillos Arriba a la derecha Minimafa No tengo ni idea de lo que es No tengo ni idea de lo que es Tampoco son para mí Son unos marginados Los pícaros en este juego Creo que en proporción Ah mira Creo que en proporción Estoy metiendo más a corte de distancia Que a distancia Invoca dos espadas Y carga hacia el objetivo Un 100 daño de objetivo único No carga si se usa en distancia De combate cuerpo a cuerpo Tragas, arcos o pistolas Esto es de pícaro Oh que bien Siento el poder Correando por mí Vale No, este no era Es este Este no era Es este Amigo Correando por mí Correando por mí Aparece listado en Amazon Hay mucha gente Hay muchas empresas Que lo que hacen es Es posicionamiento Si se oye rumores de algo Pues simplemente se colocan Aparece listado en Amazon Vale Pero ¿Se puede reservar? ¿O hay ficha de reserva O algo así? A momento Puedo verlo La mielca La mielca Puedo ver los metadatos Puedo verlo ¿Sí? Y ya está. Esto es una guía no oficial. Bueno, son guías no oficiales así. Este tipo de cosas normalmente es cada quien lo pilla por casualidad, lo difunde a un medio de comunicación, Amazon se entera y lo quita rápidamente porque alguien creando la página producto en Amazon la ha cagado básicamente. No tiene más historia. Hola, ¿sale? Bienvenido. No, no ha pasado nada. Simplemente que el horizonte lo da una parecida lista de empeces en Amazon. Mierda mete, esta skill mete y mucho. All Games Delta. Idea en idea, pero bueno. Si se le da credibilidad y entre periodistas hay en radio contacto y eso se difundirá rápidamente. Si se le da credibilidad. Buenas a Drixus, bienvenido. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo meten las nuevas skills, amigo! ¡La madre! ¡Uy! ¿Quién eres tú? Ah, vale. Sí, eres el malo goloso que tengo que matar. Acabó. Acabó. Hasta luego. Maricarmen. Adrixus, muchísimas gracias por tu... Por tu resuscripción. Se agradece un montón, amigo. Muchísimas gracias. Siete meses ya. Sí, sí. Se dice pronto. Se agradece, se agradece un montón, amigo. Muchas gracias. ¡Ay, ay, 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 ay! Además suena, suena atronador, eh, el tema. De las nuevas skills. Vamos a ver por qué me dan un casco amarillo pesado si ya tengo un casco amarillo pesado cuando yo no soy pesado. Tengo co... Tengo co... Yo necesito cosas de pícaro, coño, pícaro, pícaro, pícaro. Tres. 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 Lo voy a cogerlo porque me pertenece por clase, B, no porque sea mejor que lo que yo. Gracias por ver el video.